Y para más, digo allá cayendo, me olvidé si existían penas, solo pensé en disfrutar Entreverado con las guaynas, entre chamamés a Pucay Entreverado con las guaynas Entreverado con las guaynas Díganle atención para seguir bailando, para seguir disfrutando de las bandas Oh 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 hola Bien, vamos a seguir bailando entonces ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Si! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Oh! Usá este viejito, usá este, vení ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Llega desde Chosmalal y para el mundo La banda que hace bailar a la Patagonia Ocho músicos y una puesta en escena inconfundible Son ellos, ya están aquí La topadora de la Patagonia Llega Grupo Picuche En vivo Buenas noches de Chosmalal Viva la fiesta del Chivito, señores Así comienza el show en vivo De la topadora de la Patagonia, señores Con ustedes, el Grupo Picuche ¡Gosame y cumbia! ¡Bienvenidos, bienvenida! Comenzamos, comenzamos Con ritmo y con sabor Y los clásicos para todos ustedes con cariño ¡Arriba la multitud! ¡Cómo dice! Amor, no te vayas Jamás en mi vida Te llevo tan dentro que sin ti No sé qué va a pasar ¡Sí! Amor, no te vayas Te canto una herida Que tus sentimientos para mí No sé qué va a cambiar ¡Cómo dice Chofa! Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie Nadie puede besarte a mi manera ¡Amor, amor! Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó ¡Cómo dice! Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie Nadie puede besarte a mi manera ¡Sí, sí, sí, sí! Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó ¡Y arriba las palitos! ¡Arriba las palmitas! ¡Las palmas! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, bienvenida! ¡Comenzamos, comenzamos! Con clásicos en esta noche ¡Gracias a la multitud! ¡Sigue! ¡Y sigue las palmitas, las palmas! ¡Y arriba las palmitas, todo el mundo! ¡Haciendo fiesta en esta noche! ¡Porque continuamos con más clásicos! ¡Arriba, arriba! ¡De tu grupo! ¡Mi cunche! ¡Un sentimiento, señores! ¡Arriba el grito de mis chicas, ¡vamos! Tristeza me da verde callada Mirar tus ojos, lloraste el sol Veo tus ojos que se apagan Perdió el color, perdió el color ¡Cumor! Tristeza de matar tu mirada ¡Sí, sí! No pina el día y no te explica ¡Cómo dice! Se apagó tu amor, se apagó tu amor Tristeza de matar tu mirada No pina el día y no te explica ¡Las cosas van mal hoy! ¡Las cosas van mal hoy! Tristeza de matar tu mirada No pina el día y no te explica ¡Las palmas, las palmas! ¡Y arriba las palmitas, arriba esa alegría! ¡Arriba los amigos de Chofa, queridos! ¡Gracias! ¡Gracias a la multitud, señores! ¡Bien por todas las parejitas que están bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tristeza de matar tu mirada No pina el día y no te agachar, siempre callar ¡No se apagó tu amor! ¡Se apagó tu amor! Tristeza de matar tu mirada No pina el día y no te explica ¡Las cosas van mal hoy! ¡Las cosas van mal hoy! ¡Vamos, sí! Tristeza de matar tu mirada No pina el día y no te agachar, siempre callar ¡Viejito! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba esa alegría en el once! ¡Qué fiesta, señores! ¡Qué fiesta del chivito! ¡En los pagos de Chofa, viejito! ¡Vamos! ¡Arriba, Chofa, viejito! ¡Sigue, sigue, sigue la palma hacia arriba! ¡Y sigue la palmita, las palmas, bien arriba, haciendo palmas! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, bienvenidas a todos los amigos de Chofa, viejito! ¡Señores, un placer enorme de estar acá! ¡Felices de corazón para la multitud, amigo querido! ¡Bienvenido para todos! ¡Continuamos! ¡Poquitas palabras por cada un poquito rato de show, viejito! ¡Vamos a bailar hasta el amanecer! ¡Hoy sí, señores, vamos a bailar! ¡Buenas noches, Chofa, ¿y cómo están? ¡Amigos y amigas! ¡Grandes amigos que tenemos! ¡Vamos a continuar bailando! ¡Bonitas canciones, las copias, bien picantonas! ¡Y que suena así, maestro! ¡Venga! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Y continuamos, continuamos! ¡Haciendo fiesta del chivito, no sé! ¡Con la topadora de la Patagonia, señores! ¡Y cúnzale! ¡Vamos arriba! ¡Querido! ¡A bailar, a bailar, todo el mundo, vamos! Corazón juguetón, corazón juguetón, yo no puedo quedarte quieto Todas las mujeres te quieren tener, dime cuál es el secreto Todas las mujeres te quieren tener, dime cuál es el secreto ¡Vamos! 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 Corazón juguetón, corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las dominan Corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las dominan ¡Y arriba los más fiesteros! ¿A dónde están los más fiesteros? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y arriba las palmitas chomas! ¡Sí, sí, sí, sí! Corazón juguetón, corazón juguetón, yo no puedo quedarte quieto Todas las mujeres te quieren tener, dime cuál es el secreto Todas las mujeres te quieren tener, dime cuál es el secreto ¡Vamos! Es el carrocito y el chinchín, a niña, yo pide, yo se pina Corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las dominan Corazón juguetón, corazón juguetón, dime cómo las dominan ¡Y sigue, 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 sigue! Y seguimos con las palmas, arriba, palmas Y los hinchas de River haciendo palmas Y los hinchas de Boquita haciendo palmas, vamos, vamos, vamos ¡Meter el trito! ¡Continuamos, continuamos! ¡Y que siga la fiesta! ¡Y que siga el bailón con el interés! ¡Porque me equivoqué contigo, amor! ¡Alejate de mí! ¡Sigue por tu camino! ¡Alejate de mí! ¡Y échate al olvido! ¡Alejate de mí! ¡Sigue por tu camino! ¡Alejate de mí! ¡Y échate al olvido! ¡No me recuerdo! ¡Y yo he volvido un rumbo! ¡Me equivoqué contigo! ¡Cuántos días en el mundo! ¡Y porque me equivoqué contigo, amor! ¡Con tantas en el mundo! ¡Me equivoqué contigo! ¡Cuántos días en el mundo! ¡Me equivoqué contigo! ¡Cuántos días en el mundo! ¡Y sigue la formita! ¡Sigue la formita! ¡Arriba, arriba, 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 chombo, vamos! ¡Pero qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Y sigue, 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 sigue! ¿Y ahora si se acuerdan de este tema, ché? ¡Esto dice! ¡Esta sala va a bailar, sábado a la noche! ¡Sí! ¡Arriba, chombo! ¡Sábado a la noche, chicos! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Y lo canta Tito, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Con su mini falda cortita y su bonita cinturita A los muchachos provocará con su manera de bailar Con sus ojos se paraliza y nunca una sorpresa solo quiere bailar En el baile ya todos saben que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo si será que la levanta Y a la semana solo trabaja y la plata sabe no se alcanza Con dinero no la cobrarán, solo de corazón vale mucho más Para olvidar si no lo esperan, no hay que bailar en espera Y no hay que bailar ¡Arriba Chofa! ¡Como dice! ¡Como dice! Ella se hará bailar, sábado a la noche, no se te caerá a morar Baila, baila sin parar Ella se hará bailar, sábado a la noche, no se te caerá a morar Baila, baila sin parar ¡Sí! Sábado a la noche, en la fiesta nacional El final del Chivito Y a ver lo que andamos todos juntos, como dice ¡Bien fuerte! Ella se hará bailar, sábado a la noche, no se te caerá a morar Baila, baila sin parar Ella se hará bailar, sábado a la noche, no se te caerá a morar Baila, baila sin parar ¡Sí! ¡Haciendo fiesta! ¡Haciendo quilombo, chofalar viejo! ¡Y siguen las palmitas arriba! ¡Sigan las palmitas! Yo quiero escuchar el grito bien fuerte en esta noche A donde están las chicas solteras ¡Vas a ver! ¡Bravo! ¡Y los hinchas de River! Y ahora sí, la hinchada más grande Los hinchas de Boquita Bien por la multitud, Cristian Tremendo Tremendo lo que estamos viviendo en esta noche En la fiesta nacional del Chivito Cristian, poquitas palabras, ¿cierto? Bien, señor, seguimos bailando Clásicos del Grupo Picunche Y esto dice... ¡Maestro! ¡Sí! ¡Continuamos, continuamos! ¡Los más clásicos en esta noche! ¡Con tu grupo! ¡Picunche! ¡Viva, viva, viva el cielo! ¡Viva un sonido! ¡Pero nos cumplamos! ¡Ya te la dan lo que prometimos! ¡Vamos a ver el sol! ¡Vamos a vivir unidad! ¡Ya pasan los años en tu perduré! ¡Y lo canta en ustedes como son! ¡Bien fuerte, bien fuerte! ¡Como! ¡Y si tú me dejaras, amor! ¡Clásicos, clásicos en la noche, Cristian! ¡Y si tú me dejaras, moriría de pena! ¡Me tiro al río, me corto las venas! ¡Los más clásicos en esta noche! ¡Me pego de un árbol, tomo veneno, me doy un tiro! ¡Y haciendo fiesta! ¡Haciendo palmitas a todo el mundo en esta noche! ¡Picunche! ¡Y siguen los palmitas, palmas! ¡Y sigue el ritmo y sigue el sabor! ¡Continuamos, continuamos, continuamos! ¡Con más clásicos! ¡Y esto suena y dice así! ¡Gosan y cumbia! ¡Baila, morena, baila! ¡Para todas las boleritas con cariño! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Picunche! ¡Ay, qué hermosa que baila en la cumbia! ¡Ay, qué ven, qué bebe, sobera! ¡Esa morena! ¡Es el padre del orquesta que llora! ¡Ella baila con ella, le reina! ¡Y en ver, sueña! ¡Ay, qué hermosa que baila en la cumbia! ¡Ay, qué ven, qué bebe, sobera! ¡Esa morena! ¡Es el padre del orquesta que llora! Ella baila con ella, ella reina, sembrar, sueñar Pero no la puede enamorar, porque solamente quiere bailar Pero no la puede enamorar, porque solamente quiere bailar Y claro que sí, esa morena quiere bailar al ritmo de Picunce Señores, la vueltita chica Y cuando baila este ritmo me enloquece, te compito, te me sé, hay que bailar Y cuando baila este ritmo me enloquece, te compito, te me sé, hay que bailar Y cuando baila este ritmo me enloquece, te compito, te me sé, hay que bailar Y cuando baila este ritmo me enloquece, te compito, te me sé, hay que bailar ¡Sol! Y sentimiento en esta noche ¡Cuánta alegría, Chofalal! ¡Cuánta alegría! ¡Vamos! ¡Huy! 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 ¡Y cunché! Y seguimos con los clásicos Y a seguir bailando Y a seguir disfrutando en esta noche En esta gran noche de la fiesta del Chivito, señores Y con todos los clásicos, ¡claro que sí! ¡Abre, amor! ¡Habla! Habla y dime si también siente Un brillito muy caliente Muy dentro del corazón Habla y dime si también mira En mi corazón te miras Con mucho beso de amor ¡Vamos! Dime si escuchas la campanita Sonando mucho insuidad Vamos a cantar música Y es que me querés igual Y dame un beso de bienvenida Que te dore toda la vida Que te dore una eternidad Y sigue la palmita La palma, la palma, la palma El que no hace palmas Es un aburrido Arriba Chofo a darle en esta noche ¡Fue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Falónico! Saludito para Juan Que está de cumpleaños ¡Juancito querido! ¡Feliz cumple, viejito! ¡Feliz cumple, viejito! ¡Falónico! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!